Hola mis hermanos pescadores sean todos bienvenidos una vez más a mi canal mis amigos en el día de hoy les quiero compartir una pesca de una nueva especie una especie que aparentemente para todos puede ser un poco aburrida de pescar pero realmente no lo es, es una especie muy muy bonita, muy atractiva y que también nos puede ofrecer una tarde o un día bastante bastante entretenido y muy bonito bueno amigos quiero enseñarles primero que nada el lugar donde estaré pescando en el día de hoy en la tarde de hoy, es este lugar que ustedes ven aquí, como una encenadita que este lugar es el que se comunica, si se pueden fijar, con aquel canal del lado de allá que han estado realizando ya una pesca de tilapias, ya les he compartido una pesca de tilapias ahí en él también les he compartido una pesca de lovinas y bueno en el día de hoy lo que he hecho es que cambié hacia este otro sitio que ustedes ven aquí que como ya les digo es un sitio que se comunica con el mismo canal bueno les voy a enseñar el equipito que estaré utilizando para capturar los blugios así le llaman, mojarras blugios bueno voy a empezar enseñándoles primero que nada la caña o las cañitas que estaré utilizando y después les voy a enseñar también los señuelitos vamos a empezar por aquí esta es mi cañita como ya ustedes la han visto esta es la que utilizo para pescar estos peces pequeñitos es exactamente el mismo arreglo de pesca que utilicé para las tilapias su anzuelito, su destorcedor o quita vueltas su plomito y su colchito esa la voy a estar utilizando con esta carnadita que es la misma que utilicé para pescar las tilapias miren las lombricitas estas que ustedes ven aquí son lombricitas vivas la segunda cañita es la Daigua Isla también le he colocado un carretico o bueno este tiene colocado un carretico 3000 una línea de 10 libras yo les recomiendo que si pueden encontrar una línea un poco más fina que esta unas 6 libras igual que esta o unas 4 libras de 6 a 8 libras como máximo mucho mejor y a esta en este caso le he colocado este señuelito que honestamente no sé cómo decir su nombre en inglés es parecido a un spinnerbait miren ahí está tiene su cucharita incluida es como si fuera un crappy jeep pequeñito aquí negro con la colita en verde y se va este gusanito tiene muchos deseos de ir para el agua bueno estos son los señuelitos este como ya se los enseñé también he traído estas dos cucharitas una de color verde, amarillo y naranja y la otra con una hojita de color dorado y la otra es blanca un poco más pequeñita y también he traído estos señuelitos que tampoco sé su nombre como mencionar los señuelitos en inglés pero bueno ahí están bueno mis amigos como les digo voy a estar intentando realizar una pesca de mojarras blubios para ustedes voy a comenzar a pescar en este sitio que ustedes ven aquí está bastante bastante bonito y se pueden fijar miren espero poder capturarles algo para ustedes esta nueva especie que quiero que ando buscando en el día de hoy entonces amigos vamos a comenzar espero que les guste el video espero que me acompañen hasta el final y bueno que se denme suerte señores bueno amigos vamos a comenzar por aquí como ya les enseñé como colocar la lombricita vamos a buscar su cabecita y en este caso lo que vamos a hacer es la vamos a introducir así hasta el final de la lombricita y vamos a estar comenzando por aquí vamos a darle a nuestro colchito de lanzuelo al colchito vamos a darle aproximadamente unos tres pies de distancia eso es independencia de como veamos el laguito o el sitio donde estemos pescando este lugarcito que ustedes ven aquí aparentemente está abajo pero no está tan bajito está un poco profundo así que bueno vamos a comenzar primer lance vamos a ver si podemos capturar un bluegill vamos a ver ahí creo que hay algo picando ya oh si oh si miren señores miren aquí está miren qué bonitos son este está bastante pequeño miren aquí qué color es más bonito vamos a soltarlo vamos a colocarle otra lombricita así miren qué fácil es recorremos todo nuestro anzuelito con la lombricita y así nos va a quedar así que bueno vamos a continuar por aquí vamos a hacer el primer lance por aquí o un lance más ahí está oh se me fue vamos a ver amigos vamos a ver si quieren volver a picar ahí está ahí está bueno la segunda la segunda mojarrita de la mañana de la tarde bueno mirenla ahí está la segunda señores honestamente son muy bonitos hay personas que están un poco confundidos con estos peces estos peces en Cuba que es el país donde yo vivía antiguamente muchas personas lo conocen como sofí pero este no es el sofí amigos miren este es diferente el sofí es un pez un poquito más claro y más afinadito este si se pueden fijar es diferente es más recortadito más ancho miren qué bonitos son en este caso este está bastante pequeñitos o estos que me han picado están bastante pequeñitos pero cogen un tamaño aproximadamente los hay aproximadamente de casi una libra lo que he visto casi de una libra mucho más grande que estos miren no son peces de crecer mucho pero bueno alcanzan un tamaño mucho más grande que este así que bueno vamos a continuar miren este animalito más bonito qué colores más bonitos tiene miren colorcito verdecito una manchita una pintita aprieta por aquí su bolita media naranjadita media rosadita vamos a continuar soltarla ahora amigos vamos a continuar por aquí vamos a hacer un próximo lance miren el colchito ahí espero que se pueda apreciar bien vamos a ver vamos a esperar unos segunditos una pesca que requiere un poco de paciencia también que no lo crean vamos a esperar unos segunditos a ver qué pasa creo que tengo algo bueno en este caso creo que es un maya en este caso ha sido un maya y bastante peleonero que está miren un maya wow un maya bien bien grandote aquí está bonito pez y se le ha trabado el anzuelito bastante bueno esta es nuestra próxima captura un maya también algo que quería decirles señores esos mayas son también bastante ricos de comer ya los he probado en dos ocasiones y son bastante ricos lo podemos hacer en filete o también lo podemos hacer frito como querramos nosotros como deseamos prepararlo pero lo que sí les puedo decir es que son bastante ricos de buen tamaño para ustedes que estoy muy seguro que aquí los hay bastante grandes vamos a seguir bueno señores les voy a ser muy sinceros honestamente aquí en este sitio que ustedes ven aquí lo que he capturado son blubios bastante bastante pequeñitos esperaba que los pudiera capturar de mejor tamaño pero honestamente todos han sido bastante pequeñitos así que en este caso lo que haré es que me voy a trasladar hacia enfrente hacia aquel lado de allá ustedes lo han visto que he estado pescando filapias a ver si ahí de alguna forma puedo capturarles un blubio de mucho mejor tamaño porque honestamente como ya les digo aquí han sido bastante pequeñitos así que mis amigos espero que me acompañen hasta el final del video y bueno desayenme suerte allá nos vemos en el próximo igual bueno señores ya me encuentro en este sitio como pueden ver aquí es donde voy a seguir realizando la pesca en la tarde de hoy vamos a ver si con suerte puedo capturarla como es para ustedes vamos a seguir bueno amigos vamos a continuar por aquí vamos a ver si con suerte podemos capturarla de mejor tamaño bueno amigos creo que tengo algo aquí así wow yeah bueno y me acompaña un amigo un señor que estáis pescando también creo que tiene algo pegado bastante bastante grande wow una bobina amigos miren eso miren que robinita bus 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 miren señores que bonito ahí lo tiene el señor capturado miren wow nice nice bueno amigos miren el próximo bloqueo este ha mejorado un poco su tamaño y como pudieron ver el señor ha capturado un buen bus también este lugar es bastante bastante bueno miren ahí miren señores uno más uno más un poco metil un poco nada resucitá mots en á Alaska 족 no me ahí ah en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahí tengo algo! Aquí tengo algo amigos. Vamos a ver que pueda hacer. Vamos a ver que pueda hacer. Vamos a ver que pueda hacer. Estalando bastante, bastante. Un Pickle Bus. Un Pickle Bus. Un Pickle Bus. Ahí está el señor también pegado con algo. Una mojarrita creo que es. Mojarra. Blue Girl. Blue Girl. Beautiful fish. Yeah. Miren señores. Que hermoso Pickle Bus. Mirenlo aquí está. Mirenlo aquí. Un Pickle Bus. Mirenlo que bonito. Vamos a soltarlo. Ahí se va. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Un lance por aquí. Bien pegadas las malanquitas. Esas que ustedes ven ahí. A ver si con buena suerte nos pica uno de mejor tamaño. En realidad todos han sido bastante pequeñitos. Ahí creo que está. Ahí creo que está. Ahí creo que está amigos. Creo que es una tilapita. Oh. Vamos a ver si es un Blue Girl. Creo que si es un Blue Girl amigos. Vamos a ver. Vamos a darlo suavecito. Sí, creo que sí. Wow. 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 Bueno amigos. Aquí lo tengo que soltar ya. Aquí se va nuestro Blue Girl. Miren que hermoso animalito este. Realmente está hermoso. Miren esto. Miren que colores más bonito tiene. Y que tamaño. Miren. Miren el tamaño de ese animalito. Que bonito. Bueno vamos a soltarlo. Ahí se fue. Vamos a seguir. Bueno amigos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí. Creo que ahí tengo algo amigos. Miren. Que la playita enguardo. La próxima. Mujerita. Miren. Ahí está. Otra más. El próximo amigos. Miren que bonito. Vamos a soltarlo. Ahí se fue. Vamos a seguir. Bueno mis amigos pescadores. Esto ha sido todo por el día de hoy Desafortunadamente la pesca No fue como muchos esperaban Sé que a muchos les gusta ver capturas de peces grandes Pero bueno, desgraciadamente, desafortunadamente No siempre está en nuestras manos Capturar peces grandes Ahí les compartí una nueva pesca de blubios Si se fijaron, el arreglito de pesca que usé Es exactamente el mismo que usé para pescar las tilapias También les compartí otros señuelitos Que les voy a ser sinceros Los probé en alguna que otra ocasión Y ninguno me dio ninguna captura No quiere decir que no funcionen, si funcionan Pero bueno, desafortunadamente en el día de hoy No quisieron probar este tipo de señuelos Espero que les haya gustado el video Espero que me hayan acompañado hasta el final Por favor, no olviden dejar su like Si les han gustado el video Esperen nuevos videos en un futuro de pesca muy buenos Se vienen muy buenas aventuras de pesca señores Así que acompáñenme cada vez que esté subiendo un video Activen su campanita Suscríbanse al canal Y bueno señores, nos vemos en un próximo capítulo de pesca